Para que vean cómo los que mandan son los malos, ayer Sonora registró una serie de enfrentamientos entre sicarios y policías en los municipios de Pitiquito y Altar, en la región norte del estado. El saldo, cuatro civiles abatidos, tres elementos heridos, así como un agente desaparecido. Pero lo curioso es que en las redes sociales se ve un video donde los sicarios se encuentran con elementos de la Guardia Nacional. No disparan ni actúan los de la Guardia Nacional, sino que bajan sus manitas y los sicarios les dicen, váyanse. Y eso hacen los de la Guardia Nacional, se dan la vuelta y se van, sin enfrentarlos y nada. Los sicarios identificados traen sus armas, están bloqueando el camino. Y a la hora que llegan los de la Guardia Nacional, esos les dicen, a ver compa, lléguenle, claro, con otras palabras. Y se voltean y se van, se van, como a quien acaban de regañar. Ni levantan la cabeza a los elementos de la Guardia Nacional, sino se retiran. Se presume que los sicarios de este video, así como los que se enfrentaron a balazos ayer, forman parte de la gente nueva del cazador, como se le conoce al brazo armado del cartel de Sinaloa, en esta región de Sonora. De acuerdo con reportes locales, los incidentes en la zona de Pitiquito comenzaron desde las 5 de la madrugada, con el enfrentamiento entre sicarios y policías. Posteriormente, una camioneta blanca intentó escapar del municipio. Bueno, pues, la Guardia Nacional tampoco está para enfrentarlos, según estamos viendo. Pero entonces, ¿a quién vamos a recurrir, Mario? Porque no podemos seguir permitiendo que haya bloqueos y que ellos les manden a la Guardia. Se me largan y se larguen. No, pues, es que, lo menos en el actual gobierno no puede, no hay ninguna posibilidad de que se enfrente realmente. ¿Y vamos a esperar tres años a que se... Pues, creo que no nos queda otra. Y ni siquiera tres años, Morelic, porque lo hemos visto. Nadie nunca se atrevió, nadie se ha atrevido a aplicar la ley. Hay como una... Se atan las manos los gobiernos pensando que aplicar la ley, por más duro que sea, es represión. Y si están violando las vías de comunicación, si están violando con flagrancia la ley, pues, para eso hay una autoridad y hay un ejercicio del poder. Pero en este país se confunde la gimnasia con la magnesia y los gobernantes terminan exactamente claudicando o abdicando a el ejercicio del poder. Es increíble. Y lo hemos visto con todas las administraciones. Hay una incapacidad o falta de valor. No se está pidiendo que lleguen con lanzallamas a acabar y a destruir y a bombardear. Se está pidiendo que se aplique la ley simple y llanamente. Entonces, ninguno va a llegar y va a barrer eso porque sería meterse en una pequeña guerra o en problemas de abuso de autoridad. Si tú tienes una fuerza pública con los protocolos necesarios bien, digamos, entrenada y demás, pues, claro que de pronto quizá haya un macanazo, pero hay protocolos para todo para evitar eso hasta las últimas consecuencias. Pero, a ver, el problema con este gobierno en general fue que siempre estigmatizó o criticó que todos los demás eran autoritarios y represores. Entonces, ahora se está topando con esos mismos problemas donde ellos criticaban al gobierno por utilizar la fuerza pública. Por eso ahora están maniatados nuevamente por su propio discurso. Bueno, no lo van a hacer. Vamos a seguir viendo bloqueos, toma de casetas, de aquí hasta que termine el sexenio y luego ya veremos qué sucede. Oh, pero mientras yo quiero viajar, quiero transitar por las carreteras. Hazlo por internet. Está en tercera dimensión los paseos virtuales. No huele, no huele a campo, no sabe igual. Mensaje. Al responder lo que sea, el manelique es un naco de quinta y profundamente ignorante. Se creyó lo que su madre cuervo le dijo. ¿Qué me dijo mi madre cuervo? Hablan porque tienen boca. ¿Qué dijo la madre cuervo? Ay, no sé, pero... Hay una fábula que sí es muy fácil de entender. Una mamá zorra está buscando a su hijo. Se le pierde y le preguntan los animales, ¿cómo es su hijo que se perdió? Ay, tiene unos ojos grandes, expresivos, hermosos. No, pues nadie por aquí ha pasado y va con otro animal. Oiga, ¿y cómo es su hijo? Pues un cabello, un pelo, así, bonito. Brillante, sedoso. ¿Y luego? Y luego sigue caminando y sigue buscándolo. Le dice, ¿pero cómo es? Tiene una cola toda esponjada, bonita. No, pues no, no lo hemos visto por aquí. Y se acerca alguien y dice, no, el único que vimos por aquí es un animalillo ahí, todo mugroso, pelón, con los pelos todos pegados. Dice, ese es mi hijo. Ella lo veía hermoso. Héctor Manuel Álvarez González, 68 años. Colonia Palmitas, en Iztapalapa. Preguntan ustedes, ¿por qué no se ejerce la ley al referirse a Sonora y los muertos que hubo? ¿Por qué no se ejerce la ley por comunicadores como ustedes, que critican las acciones de gobierno y se convierten en comunicadores represores? ¿Qué tiene que ver una cosa, por favor? Ponga usted. Pues le iba a decir que, atención en lo que ve y en lo que opina. Pero Héctor Manuel, ¿qué tiene que ver los comunicadores, cualquiera que sea, así fueran los más destacados de este país, con la no aplicación de justicia? ¿Por qué no los escucho desde hace rato? No escucho a Dora y no escucho a mis compañeros. Sí, acá alguien se le fue. Mario. Sí, ¿cómo es posible que considere que nosotros podemos influir en que alguien le haya dado a la Guardia Nacional la instrucción de no enfrentar a las bandas criminales? ¿En qué, si nosotros dejamos de eso, cuando interviene la Guardia Nacional, aplaudimos, somos los primeros en decir, ya quitaron a los que estaban bloqueando la carretera fulana de tal, vaya, ya era hora, es lo que decimos. Y no es que aplaudamos la represión, aplaudimos que se aplique la ley. Es una forma de disimular su ineptitud. No actúo porque me critican, no, no, no. Te critican porque no actúas. Y si cree usted que son tan importantes las opiniones de los comunicadores, pues también está equivocado. Ojalá, si eso fuera... Gracias. Gracias. Gracias.